Música Muy buenas, como ni youtube, voy a cruzar el micrófono de 3 y nos vemos un nuevo unboxing del Destructor Deck de Machine Reactors ¡Comencemos! Música El reboot de este deck de máquinas nos trae monstruos increíbles, artilugio y dragón rector del mecanismo antiguo para las ultra rare También nos traen a Wyverno y Hydra de mecanismos antiguos, combinado con catapulta de mecanismos antiguos entre las cartas super Y entre las cartas comunes nuevas tenemos a fortaleza de mecanismos antiguos, cartas que nos darán una gran cantidad de combos No hay que olvidar que cada Destructurado trae unas reprints muy buenas, Terraformin y Sudespacio sacaremos un buen provecho Y también a Cadena Demoníaca y Llama de los Condenados para traerle muchas más combinaciones y defendernos del oponente Pero sobre todo y lo que más nos destaca es C, Maxima o Maxi y Ciclón de la Galaxia que son reprints que la verdad estamos esperando, sobre todo el Maxi Como ya saben y ya es clásico en los Destructurados traemos lo que es el libro de reglas básicas para que todos los principiantes aprendan a jugar Yu-Gi-Oh! trae de todo y lo más básico para que puedan aprender a jugar este juego Y como saben chicos ya es costumbre, este Destructurado trae una hermosa playmat de papel Que por la parte de atrás trae una sección de combos para bajar de forma rápida y consistente a Dragon Ractor del mecanismo antiguo Pero que por el otro lado de también de la parte de atrás trae una sección de cartas recomendadas de expansiones pasadas Ya sea de Invision of Bangers, Dark Illusion y otras demás expansiones Y también a un costadito trae de cómo usar y dejarle utilidad a cartas que vienen dentro del mismo Destructuradeck Y ya saben que por la parte de adelante viene nuestra hermosa pero hermosa playmat de papel de Machine Reactors Que en este caso es nuestro Ass Monster Dragon Ractor de mecanismos antiguos Bella, bella como su contraparte de los dinosaurios También hay que recordar que este mazo trae un montón de cartas, mecanismos antiguos Cada carta, hechizo, trampa, otro, lo que sea que ya haya salido para este tipo Pueden verlo en este, excepto bueno su carta extra de exclusión Y también trae un bonito token para que lo coleccionen a lo mismo que con el deck de dinosaurios Pero sin más que más chicos yo me vengo a despedir de este video No olviden que pueden comentar este video, darle un like Suscribirse al canal, yo les mando muchos saludos a lo que es de bien Por traernos un deck de Darny's Machine Fury y Machine Redactor Para poder reseñarlo y hacerle este unboxing Y aún sin más que más chicos, les agradezco por ver el video Acuérdense de comentar y suscribirse, denle like al video Eso ha sido todo Adiós Chau 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 Chau